Una boda en Caborca, Sonora, se convirtió en tragedia cuando un hombre armado disparó contra el novio, Marco Antonio Rosales, matándolo instantáneamente e hiriendo gravemente a la novia, Araceli. Justo después de salir de la iglesia, las cámaras captaron el momento del ataque, mostrando al novio cayendo abatido y a la novia horrorizada, con su vestido manchado de sangre. Las autoridades revelaron que se trató de un caso de confusión por parte de sicarios, cuyo objetivo era otra persona presente en el lugar ese día. Tanto Marco Antonio como Araceli eran ajenos a las actividades delictivas. La tragedia dejó a la comunidad conmocionada. Marco Antonio, un ingeniero de Jalisco, dejó un vacío en su familia y amigos. Su hermana Michelle Adriana también resultó herida en el ataque y lucha por recuperarse.